Yo lo que señalo hoy es que hoy estamos viviendo una gran cantidad de programas sociales asistencialistas que celebramos, que generamos que es muy bueno, pero la pregunta es, ¿y esos programas, ese dinero de dónde viene? ¿De dónde sale? No se reproduce por generación espontánea, lo pagan mucha gente, bueno, lo pagamos mucha gente que pagamos nuestros impuestos, y en el caso de los empresarios, pues es a los que día a día exprimen, se señalaba, se paga Seguro Social, se paga Infonavit, se paga impuestos sobre la renta, impuestos sobre nómina, y una serie de pagos impositivos que hacen muy difícil que la gente salga. Y yo pregunto hoy, ¿dónde está el apoyo que están dando los gobiernos? ¿Un gobierno municipal, un gobierno estatal, un gobierno federal? No lo vemos. Y finalmente, esto corre el riesgo de que, como el cuento, ¿no?, que se acabe con la gallina de los huevos de oro. ¿Y a qué empresarios han invitado ustedes a redes sociales? Me reservo ahorita los nombres todavía porque estamos en tema de definir, algunos están que nos aceptan, pero hay empresarios de la Cámara de la Construcción, por ejemplo, hay empresarios de la Cámara de la Industria de la Transformación, y en este momento vamos a hacer la invitación formalmente a todos los de la Cámara Nacional de Comunidad.